qué tal amigos de tecno cat espero que te encuentres bien yo soy miguel una y hoy traigo para ti las pruebas de rendimiento del dispositivo moto g8 power light un dispositivo de gama de entrada que vamos a caer en el máximo desempeño pero antes de eso recuerda apoyarnos con tu me gusta tu comentario activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún vídeo y ahora sí comencemos vamos a empezar con estas pruebas de rendimiento en el dispositivo moto g8 power light es un dispositivo muy atractivo en cuestión de su diseño y te comento que este terminal ahorita se encuentra con la batería al 100% y también completamente apagado así que vamos a iniciar a la una a las dos y a las tres presionamos el botón de power aquí el dispositivo está encendiendo el equipo ya encendió correctamente y te voy a mostrar por supuesto las configuraciones que vamos a ocupar en este terminal para estas pruebas de rendimiento un brillo aproximadamente entre un 80% debido a que si lo ocupamos al 50 que es lo regular por lo que siempre hacemos los vídeos así ves que la pantalla es completamente opaca le falta como brillo y honestamente para poder utilizar en el interior el dispositivo tiene que tener entre un 60 70 pero para esas pruebas para que tú puedes visualizar bien la calidad del dispositivo lo vamos a ocupar en un 80 por ciento posteriormente el dispositivo tenemos conectividad wifi conectividad bluetooth y también no interrumpir en cuestión del apartado de la batería el terminal inició completamente con su batería al 100% lo cual su batería es de 5000 miliamperes y tiene carga rápida o turbo power de 10 watts así que por esa parte va bien el dispositivo ahora sí vamos a pasar directamente a las aplicaciones que vamos a ocupar para estas pruebas de rendimiento que es antutu benchmark instagram youtube play store call of duty y puggi mobile ahora sí comencemos ya nos encontramos en la aplicación de antutu benchmark y este dispositivo tiene la versión 8.3.9 moto g8 power light una temperatura en la batería de 32 grados centígrados así que vamos a iniciar a la una a las dos y a las tres iniciamos el examen vamos a bajar el volumen por cuestiones de copyright y aquí el dispositivo lo ponemos en modo horizontal y vamos a hablar un poquito más al respecto sobre este dispositivo ya comienza a iniciar la prueba de rendimiento de antutu benchmark está iniciando un poquito pues trabadito se llega a notar en este momento puedes darte cuenta debido que es un dispositivo de gama digamos como gama de media baja podemos catalogarlo así o incluso tomarlo como un gama de entrada principalmente porque cuenta con un procesador mediatec l o p 35 4 gb en ram y 64 gb de almacenamiento interno esta es la que lo está ejecutando antutu benchmark lo que es en el apartado de cpu gpu y uds así que por esa parte podemos que cambie el desempeño con respecto a las funciones ya como juegos multimédicos pero aquí vemos que si hay un poquito de retraso se hay lag se prende fotogramas llega a ver los saltos claramente y bueno amigos para no ser tan largo esta parte en este momento voy a poner la cámara rápida para al final valorar la puntuación que el dispositivo nos ofrece ante antutu benchmark y bueno y bueno Ya hemos finalizado la prueba De Antutu Benchmark Y el dispositivo nos da una puntuación De 104,312 puntos Un poquito mucho mejor Que un dispositivo de gama de entrada Que siempre rondan entre el promedio De los 90,000 Así que aquí este dispositivo está superior Con el apartado de Antutu Benchmark Siguiendo con estas pruebas Vámonos directamente con la aplicación de Instagram Vamos a ver como desempeña el apartado De redes sociales Y hasta el momento el dispositivo está cargando Las publicaciones bien No es tan fluido el scroll Véanlo Si hay un poquito como de retraso En la hora del esceno Cargar la publicación Pero lo hace bien para ser un dispositivo Digamos como de gama de entrada Lo hace perfectamente Así que si quieres un equipo equilibrado En la que no requiera tantos recursos Sacar el máximo desempeño Creo que es una muy buena opción Con un costo de 4,000 pesos mexicanos Así que lo hace bien Vamos a entrar directamente A lo que es nuestro perfil Vean aquí tarda un poquito más En cargar las publicaciones Que ya tenemos hechas Ok Ya comienza a cargar mucho mejor Como que la conectividad Ya está comenzando a ser más fluido En el apartado del dispositivo Que sí que Si quieres un equipo para redes sociales Como Facebook Twitter Instagram TikTok Snapchat Infinidad de aplicaciones Google Chrome Y más Pues este equipo Creo que está bien equilibrado Por el rango de precio Ya nos encontramos En la aplicación de YouTube Reproduciendo un video A la máxima calidad Que el dispositivo Nos puede brindar Y te voy a mostrar En este momento Que el terminal Nos brinda Como calidad máxima Para reproducción de video En YouTube Es de 720p Esto debido Que el dispositivo Cuenta con una pantalla Max Vision De 6.5 pulgadas En resolución HD Plus Así es Un dispositivo En la cual El equipo Pues obviamente No tenemos una resolución Con mejor calidad Tenemos una HD Plus Por eso tenemos Este tipo de definición A la hora de reproducir Contenido en YouTube Netflix O cualquier aplicación Que sea de streaming Hablando un poquito más De detalle Este terminal Cuenta con un poco De marcos más reducidos En lo que viene siendo El dispositivo También tenemos Un notch de gota Donde alberga Una cámara De 8 megapíxeles Este terminal A la hora de Este hablar un poquito más Más al respecto Sobre los colores Te platico que Este equipo Nos ofrece colores Con buena representación De color Bien apropiados Para ser un dispositivo De gama De entrada Podemos llamarlo así Y este dispositivo Pues algo que si tiene Como malo Es el brillo Que tenemos que tener El brillo Prácticamente A un periodo O entre un Este Digamos Un 70 80% Para que la pantalla Sea visible Porque que pasa Si bajamos el brillo A lo que es un 50 Pues darte cuenta Que la pantalla Ya ahorita Se ve muy oscura Muy opaca Así que El dispositivo Le falta brillo Para que tenga Una mejor nitidez Y poder reproducir Nuestro contenido Bien Así que Yo te aconsejo Que si vas a comprar Este dispositivo Te fijes bien En eso Si para ti Es molesto Eso Porque si tienes Que tener Aproximadamente Entre un Este 80% Para que el dispositivo Tenga una mejor Representación De color Y puedas ver Muy bien El contenido Que estés visualizando En interiores Obviamente También lo tenemos Que tener Entre un 60 A 70 Y en exteriores Obviamente Va a ser Un 100% Porque la pantalla Le falta brillo Para que tenga Una mejor Representación De color Que si la pantalla Es buena Se mira bien Y en cuestión De los ángulos De visión Siento que también Están promedios Para el equipo No son los mejores Pero se puede Trabajar un poquito Más en ello Espero que Motorola Para su próxima Generación Haga un mejor Desempeño En este apartado Y los ángulos De visión Creo que están Promedio Aceptables Pero el brillo Hay que seguirlo Mejorando Así que vamos Ahora si Con la aplicación De Play Store Ya nos encontramos En la aplicación De Play Store Y vamos a descargar La aplicación De Snatchup Que tiene un peso Aproximadamente De 50 MB Y aquí vamos a poner A prueba Por supuesto También la conectividad Wi-Fi Del dispositivo Incluso El procesador A la hora de Instalar la aplicación Así que vamos a empezar A la 1 A las 2 Y a las 3 Listo Aquí el dispositivo Ya podemos abrir La aplicación La descargó En un promedio De 1 minuto Con 5 segundos Tardó Un poquito Bastante Pero Lo hizo bien Para ser un dispositivo De gama de entrada Tampoco hay que exigir Demasiado En el terminal Ya nos encontramos En el juego De Call of Duty Y vamos a entrar Directamente Al apartado De los gráficos Para mostrarte El dispositivo La calidad Que nos brinda Por defecto Y tenemos Calidad gráfica Baja En tasa de cuadros Por segundo Media Y nos va a brinda Todavía la capacidad De alta Así que vamos a jugar En este momento Así para ver Por supuesto El desempeño Este positivo Pero algo Que me estoy dando Cuenta En este momento Es que vean Como los gráficos Se ven como raros No sé Si les falta Como definición Incluso El pobre monito Le falta cara Creo que se la robaron No sé Pero en fin Vamos a jugar Y ya te diré Cómo se desempeña Este dispositivo Ya nos encontramos En el juego De Call of Duty Vamos a ver Cómo se desempeña El dispositivo Con el procesador Helio P35 Tenemos 4 GB En RAM Y 64 GB De almacenamiento Interno Vimos que en redes sociales Hace un trabajo Muy bien Vean Esa tasa de cuadro Por segundo Se perdió Ese lag Se notó claramente Así que No hay perdón Aquí Vamos a seguir viendo El dispositivo En este momento Cómo se sigue Desempeñando Y a decir verdad Este dispositivo Tiene un costo De 4 mil pesos Mexicanos Pero Yo siento que Está un poquito elevado Hubiera sido Mejor tener Unos 3 mil pesos Todavía te lo acepto Porque Es un equipo De gama de entrada Tal cual Y también Este terminal Te vas ofreciendo Android 10 En el dispositivo Contamos con 5 mil miliamperes En la batería Y con carga rápida A 18 watts Y para ser honesto El dispositivo Para ser un equipo De gama de entrada Está desempeñándose Bien en el juego No es tampoco Lo que quieras Tener gráficos ultra Y máximos ¿Por qué? Porque es un equipo Pues sí Digamos básico Que te va a ayudar Como para sacar Tus tareas O incluso sacar Este contenido De lo que tú desees De navegador O incluso Tus redes sociales Pero para gaming Siento que Se puede desempeñar Bien Pero sí Tienes que tomar En cuenta Que texturas Detalles Sombras Y todo eso Sí le va a hacer Falta al dispositivo Así que Por esa parte Siento que El procesador LOP35 De Mediatek Siento que Se encuentra optimizado Como para rendir En el recurso De actividades Que no requieran Tanto desempeño Por esa parte Siento que Está como más Para ese lado Pero la parte De gaming No está tanto Pero el dispositivo Sí se puede jugar Que sí vamos a ver Uno que otra Perde fotogramas Incluso también lag Pero No es mala La experiencia Incluso estoy notando En este momento Que el Moto G8 Power Lite Se está sintiendo Un poquito caliente De la parte De aquí Donde está El joystick De esta zona Se siente un poquito Caliente La parte trasera Incluso También parte De la pantalla Creo que Ahí estaría bien Que Motorola Actualice el dispositivo Para que En un futuro Corrige ese detalle Que por lo regular Siempre lo hace Pero A la fecha Que estoy grabando Ahorita Y estoy haciendo este video Pues sí tiene ese detallito Vean Incluso tarda como un poquito En seleccionar la arma Para apuntar y disparar Pero O sea Tal cual Es un equipo De gama de entrada Amigo Tampoco exijas Tantos recursos Quieras tener El mejor desempeño Y con respecto Al apartado De volumen Vamos a ver Ya lo subí Al 100% Si amigo Es un equipo Que en cuestión Del audio También le falta potencia El altavoz Lo tenemos En la parte trasera Lo cual Se me hace interesante Porque a la hora De jugar Como lo tengo aquí No tapas el altavoz De este lado Sino que El audio Sale por abajo Pero Pero en una superficie Yo creo Que el audio Se estaría Ahogando O estaría como Como Digamos Como no tan fuerte También Pero creo que En este caso El audio También le falta Como mejorar Un poco más Al dispositivo Ya nos encontramos Estamos en el juego Para que el dispositivo Sino que es Un calentamiento Normal Podríamos llamarlo así O sea No está tan grave Pero Si me hubiera gustado Que estuviera mejor Utilizado Para que el dispositivo No se calentara tanto El equipo Puede darnos un buen desempeño Si sabemos O cerramos Todas las aplicaciones Bien Pero vean Que en cuestión De tasa de 4 segundos Si hay una que otra Pérdida de fotograma Incluso en cuestión De textura y detalle Se ve un poco lisa No es lo máximo Y esto es porque Tenemos un dispositivo Que tiene calidad baja Pero así que Bueno amigos No te lo recomendaría Tanto para gaming Porque el equipo Pues no está pensado Para eso Sino que está pensado Para tareas En la que Solamente requieres De uso de redes sociales Ver correos Este Para por supuesto Incluso Uber Va a ocuparlo Pero para gaming No te lo recomiendo Tanto Así que Yo creo que hasta aquí Dejamos esta partida Y por supuesto Hablar ya un poquito Más de la experiencia Y mostrarles La batería Ya hemos finalizado Ya hemos finalizado Todas las pruebas De rendimiento En el dispositivo Moto G8 Power Live Vamos a entrar Por supuesto Al apartado De la multitarea Para enseñarte Que solamente Ocupamos las aplicaciones Que vimos En este video Tenemos Puji Mobile Call of Duty Snapchat Play Store YouTube Instagram Antutu Benchmark Antutu Benchmark Y también Lo que es Este Configuraciones Pero apartado De batería Y en cuestión De batería Vemos que El dispositivo Gastó El 8% De su 100% Y en total Nos queda Un 92% El dispositivo El periodo En el que estuvimos Utilizando el equipo Para jugar O para lo que es Este tipo De actividades Es de 45 minutos Lo cual Durante 45 minutos El dispositivo No se apagó La pantalla Siguió Completamente Encendida Lo cual Pues creo que Es un equipo Bien equilibrado De 5000 mAh Esto puede durar Perfectamente Hasta 2 días La batería Y en lo que es La configuración Tenemos por supuesto El brillo De un 80% El dispositivo Con la conectividad Wi-Fi Bluetooth Y no interrumpir Hablando un poquito Más de este terminal Este equipo Pues nos ofrece Un acabado En policarbonato Que es completamente Este de plástico Con una curvatura Que se siente muy bien A la palma de la mano Pero este terminal Es el color azul Turquesa Que la verdad Se mira muy bien El dispositivo Me agrada El dispositivo Así que más adelante No te vayas a perder El próximo video En el que vamos a hablar Al respecto De las cámaras De este terminal Así que bueno amigos Ya no hay más que decir Más que Recuerda apoyarnos Con tu me gusta Tu comentario Es muy importante Y bueno amigos Yo me despido Nos vemos Y hasta la próxima ¡SUSCRIZE! 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 Ud producerea